Miembros de la comunidad musulmana aquí en el Metroplex rechazaron categóricamente los actos terroristas del grupo extremista Estado Islámico, mejor conocido como ISIS. La organización CARE y otros líderes de la comunidad musulmana indicaron que los terroristas están equivocados y que sus actos son criminales y no los hacen mártires. Afirmaron que desafortunadamente algunos de sus miembros han sido acosados en línea e incluso han recibido amenazas de muerte. Este abogado indicó que no deben de ser juzgados por las acciones de un grupo de salvajes. Aseveró que la comunidad musulmana del norte de Texas está firme, no representa las acciones de ISIS ni de ningún otro grupo. Se estima que alrededor de 200 mil musulmanes habitan en el área del Metroplex.